hola amigos muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a tutoriales aptec en este vídeo les voy a mostrar cómo ustedes pueden buscar en google chrome y así como cualquier otro navegador que existe la los password o sea las contraseñas que ustedes han salvado con anterioridad cuando visitan un sitio web y demás es muy sencillo solamente le tienen que dar clic en estos tres botoncitos que están acá buscan la palabra configuración entran en configuración aquí arriba hay una búsqueda y una barra de búsqueda y ahí van a entrar la palabra contraseña por ejemplo ya la vez que usted entre las primeras 45 palabras aquí van a ver un pequeño llavecita dan clic sobre él y aquí es donde donde me listan todos mis contraseñas si aquí están todos los sitios web que yo he visitado y he guardado la contraseña para ello hoy les voy a mostrar este el primero de acá que es uno de los tantos que yo tengo internamente por lo tanto la contraseña no es tan compleja y la puedo la puedo mostrar porque inmediatamente la voy a cambiar después aunque yo ese tipo de contraseña no la uso por tratarse de una contraseña muy débil lo primero que deben saber es que aquí en estos tres botoncitos hay tres opciones uno es copiar la contraseña cambiar la contraseña o borrar la contraseña es decir quitarla completamente entonces primero que nada les voy a mostrar cómo ustedes pueden ver cómo ustedes pueden ver la contraseña le dan clic aquí sobre este pequeño ojito y al darle clic sobre ella el windows o sea su máquina le va a pedir la contraseña de su máquina con la que usted se loguea a la máquina donde usted entra a la máquina todos todos los días porque quiere asegurarse que es usted el que está haciendo esta esta solicitud entonces yo voy a entrar mi contraseña de mi máquina y le voy a dar a aceptar inmediatamente que le doy a aceptar como ustedes pueden ver aquí me muestra mi password ok ok entonces les voy a mostrar las opciones de acá supongamos que yo quiera cambiar la contraseña esto es lo que va a ocurrir google chrome en este caso va a ir al sitio donde usted guardó esta contraseña que en mi caso es este sitio que está ahí y va a decirle a ese sitio web que cambia la contraseña entonces yo lo voy a cambiar le voy a decir guardarla e inmediatamente google chrome automáticamente irá a ese portal a ese sitio web y se la cambiará para usted para que usted no la tenga que cambiar ok básicamente como les decía estas son las tres opciones de acá dándole clic encima del ojito puede ver la contraseña y básicamente así es como usted lo puede hacer espero les haya gustado este pequeño y corto vídeo y si es así por favor denme un like y suscríbanse a mi canal muchísimas gracias y que tengan todos un buen día